Entre los atractivos que se encuentran en el moderno Hotel Bahía, destacan una piscina para adultos y otra para niños, además el espacioso restaurante y las habitaciones disponibles para los turistas en estos días de vacaciones. Tenemos también la promoción de todo incluido, que es de 60 dólares por persona, acompañado de sus tres tiempos y con sus bebidas no alcohólicas, eso es en el paquete de todo incluido, ese es el paquete que tenemos ahorita que más se está promocionando. Y tenemos pues, contamos con 18 habitaciones aproximadamente. Pero además de las cabañas y habitaciones familiares, Hotel Bahía también cuenta con dos suites especiales muy bien acondicionadas. Las dos suites tenemos ahorita una promoción que pagan 160 y tienen incluido sus tres tiempos, desayuno, almuerzo y cena. El cliente decide con cuál va a empezar, si comienza con almuerzo, terminaría al siguiente día con desayuno. Estas promociones de temporada dan los resultados esperados, prueba de ello es que la nicaragüense Ruth Armijo, que radica en Estados Unidos, aprovechó sus vacaciones para regresar al país y disfrutar en este bonito lugar. ¿Cómo lo está pasando en estos días de vacaciones con toda la familia que está aquí radicando en Nicaragua? Súper bien, la verdad que me ha gustado mucho, me ha gustado como he recibido y me siento súper bien. Invito a todos a que regresen a Nicaragua, que vengan, que esto lo estamos pasando riquísimo. Ya está en mi quinta vez que vengo a Nicaragua. ¿Y qué le ha parecido? Me parece excelente. Para mí, es como si tuviera mi país en Cuba. Este hotel en particular, ¿qué le ha parecido? Los precios, la comida, los servicios, muy buenos. Para otros que he ido, este sí es uno de los mejores que he estado. Hotel Bahía tiene capacidad para atender entre 600 y 800 personas al mismo tiempo en todos los espacios, incluyendo el restaurante, salón de eventos, ambas piscinas y las áreas verdes para el descanso. Con imágenes de Ibis Ortiz, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.